¿Qué onda? Bueno, como varias personas nos han sugerido, los dos vamos a salir en este video. Entonces comencemos. Mil suscriptores. Mil suscriptores. Wow, eso es como mil kiwis, o sea, un montón. Muchas gracias. Y solo por eso, este video va a ser diferente. Vamos a leer sus comentarios. Y vamos a comentar sus comentarios. Ja, 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 buenísimo. Me gusta que no son vulgares como la mayoría de los humoristas nika. Sigan adelante. Tienes razón, esos mares son unos grandes hijuevas. Son los ni**as en ese f***a. Son unos vulgares de m***a. Ja, 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 reí como loca. Que bien, pero me pregunto, ¿cómo sería eso de reírse como loco? ¿Cómo estás? ¿A quién se lo pregunta? ¿A él o a mí? Hoy, es convulsionado de risa con su video. Felicidades, lo están haciendo genial. Ah, convulsionado de risa. Y me pregunto, ¿cómo sería eso? Indio viejo o arro aguado. Gallo vinto, compadre. ¿Cuál de los dos es más imbécil? Ja, ja, qué graciacito el niño. Vos sos el más imbécil. Chucky. Quisiera saber qué cámara usan y qué programa usan para editar. Usamos la cámara Canon Rebel T3i y Adobe Premiere para editar. Lo hacen muy bien. ¿De dónde nace esta pasión por el baile? Pues de nosotros mismos. Siempre nos ha gustado. Y si no nos creen, aquí les presentamos este video. ¿Qué se siente tener un gemelo malvado? Pues no hay ningún gemelo malvado. Los dos nos queremos, los dos nos cuidamos. No hay ningún tal gemelo malvado. Los dos somos buenos. ¿Verdad, Leo? Sigue, sigue. ¿Hagan bloopers? Pues la verdad es que no tenemos bloopers porque todos los videoblogs nos salen bien y nunca nos equivocamos. No, ni verga, loco, son un chambre. Aquí traje evidencia que demuestra lo contrario. ¡Corre, video! No fregué. ¿Loco? Pues la de una puta otra vez. Un macheteado. Algo que... Con un emfisema pugnolar en la cara. Bueno, aquí estamos en el lugar de los hechos. Acaba de acontecer un atropellamiento, un furgón. A este su... A este... Bueno, presenta un politraumatismo creenecefálico creen... Gracias, puta. Madre, ¿por qué te reís? Oh, loco, yo creo que te marita palmo libre. Y de ahí... Saludos a los cumpleañeritos, a los payasitos, a todos los que terminen... Madre, tu risa es como te salva a no sonar. Saludos a los cumpleañeritos, a los payasitos, a todos los que terminen hitos. Solo falta esto. Alagra. Estoy bien. No, hombre, no, no, yo te lo he dado en la cabeza. Espera, te pones la cabeza así para que se te vea la gran cabeza, el lámpara que te... ¿Por qué pones esa cara de hijoputa que... ¿Por qué se tiene la cabeza de hijoputa que... Madre, entonces vinieron los peregrinos, jamalás, ¿ya? ¿Quién fue el irrespetuoso? ¡Qué graciosito! ¡Juancito, deja estar de necio! ¡Ya lo mire! ¿Quién... ¿Quién estuvo el irrespetuoso? ¡Juancito, deja estar de necio! ¡No, no, no! Son unos chamblings de primera línea, estos brothers, locos, en serio. Ey, y para los que no me conocen, mi nombre es Juan, pero todos me dicen Johnny. Johnny, la gente está muy chambri. Bueno, yo sé que este video fue bien corto, pero no se preocupen. El próximo video será más largo y más especial, porque van a participar ustedes. El próximo video va a ser NoSosNika3. Así que ya saben, vayan a Twitter y escriban su frase con el hashtag NoSosNika. Y los más divertidos y originales saldrán en el próximo video. Y ya saben, como siempre, denle like, comenten, suscríbanse y compartan el video en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!